Hola niños, soy Cocoi. Hola, ¿sabéis qué pasa? Que hoy tenía yo en el calendario, he puesto EXCURSIÓN AL CAMPO, pero claro, con este lío que no nos dejan salir a ninguno qué excursión ni qué excursión, pero he dicho, oye, pues de excursión no puedo ir, Pero puedo ir preparando mis cosas ¿Y sabéis lo que Kukin siempre lleva de excursión? Unos prismáticos ¿Es esto que tengo aquí? Estos son unos prismáticos Mira, ¿sabéis cómo se pone? Se cuelgan con esta cinta por el cuello Y arrimas esto así a los ojos Te lo acercas ¿Y sabéis qué? ¡Buah! Son mejores que unas gafas Porque, mira, funciona porque tiene unos cristales aquí dentro Así especiales, colocados Que se llaman lentes, ¿sabéis? Y entonces lo que hacen los prismáticos Es que tú ves una cosa que está lejos, lejos, lejos O pequeñita Y te lo acerca Pero no viene, no, no Solo lo ves Lo ves que está más cerca y lo ves más grande Y así te puedes fijar Mira, por ejemplo, yo siempre cuando voy ¿Sabéis qué me gusta ver? Me gusta ver los pájaros Y entonces un día, mi padre Sí, mi padre Mi padre le encantan los pájaros Y entonces un día me dijo Cuquín, Cuquín Mira, un halcón peregrino Y yo rápidamente me puse los prismáticos Para ver el halcón peregrino Pero no veía nada No veía nada Hay que tener un poco de paciencia Para buscar las cosas por el cielo Sí, pero no veía nada Y le dije Papá, es que no veo ningún halcón peregrino Ni nada de nada Y dijo A ver, Cuquín Déjame tus prismáticos Que he hecho un vistazo Se puso los prismáticos mi padre ¿Y sabéis qué pasaba? ¿Sabéis qué? Pues que yo creía que se habían estropeado Los prismáticos O que era yo muy torpe Y no sabía mirar Pero ¿Sabéis qué era? ¿Sabéis qué? Que no los había limpiado Ay, Cuquín Es que no A veces no me acuerdo De preparar el material Para ir de excursión Porque me despisto Me despisto Porque tengo muchas cosas Que preparar Para las excursiones Tengo que preparar La tortilla de patata Tengo que preparar La empanada Los filetes también Y tengo que llevar Agua fresquita Y las gorras Y las cremas del sol Y bueno Tengo que llevar tantas cosas Y también para O sea, a lo mejor Hay mosquitos por la noche Tengo que preparar muchas cosas Se me olvidó limpiar La lente De los prismáticos Y que despistado Cuquín Que despistado Bueno chicos Pues nada más Si queréis ver Una cosa Ahora por la ventana Ahora que estamos en casa Queréis ver algo Que está lejos Y lo queréis más cerca Para espiar Por ejemplo A uno que va paseando El perro Pues Pues pedid los prismáticos Que en muchos casos Seguro que hay prismáticos Ya os pasáis Un rato ahí Por la ventana Espiando A la gente Bueno chicos Pues nada más Ahora voy a preparar Que tenía yo por aquí Para un plano Y un mapa Ahí de la montaña Que está lejos 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 Que está lejos